El Profesor Cortés El Día Ocho de Agosto Fecha que tengo presente Cuando mataron a Ayala, a Panchito y a Inocente Bajaron por la cuchilla Como queriendo aclarar Matus le dice a Topete Me aseguras a Guzmán Topete le contestó ¿De qué pelo me tanteas? ¿Me llevo a los bandoleros o los huesos me blanqueas? Al acercarse a la puerta Todos llevaban escuadra Ahí donde estaban dormidos Le soltaron la descarga El pobrecito de Ayala Ay, qué lástima me dio Al brincar por la ventana Fue el primero que cayó Ahora sí, ricos de cumpas Ya van a dormir a gusto Ya mataron a Panchito Ya no morirán del susto Desde a Panchito Guzmán Cuando ya estaba tirado Otro gallo les cantará Si me hubieran despertado Sus hermanos lo lloraban Su madre con toda el alma De ver a su hijo tirado Sin hacer uso de su arma Vuela, vuela, palomita Por todo México entero En el rancho de las pilas Murieron tres bandoleros Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video